El Paracuas con un Ojo Caracasa o Casa Obaque El Paracuas con un Ojo Aunque por lo general no está bien recoger las cosas del suelo, un día de lluvia sin Paracuas sería muy tentador encontrar uno en la calle ¿verdad? Pues si al abrirlo te encuentras con un ojo no digas que no se te advirtió, el Paracuas se cerrará para embullirte y no volverás a salir de él, al menos no entero puedes reconocerlo porque en vez de mango, tiene un pie. Este fantasma pertenece al tipo conocido como Tsukumogami que son aquellos objetos que al cumplir 100 años cobran vida. ¡Suscríbete al canal!